La Feria Estatal de Arkansas, Oklahoma, empezó la semana pasada y continuará hasta el 1 de octubre. El miércoles 28 de septiembre, 4029 Arkansas CW Feeding Hope Day. Admisiones entre las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde ese día serán solo un dólar. El dinero irá a River Valley Regional Food Bank. Admisión para cualquier otro día es 10 dólares para los adultos, 6 dólares con identificación para menores, personas mayores de 62 años y 6 dólares para niños de 4 a 11 años y gratis para niños menores de 3 años de edad. Más información sobre los boletos y eventos durante la Feria Estatal se encuentra en ArkansasOklahomaFair.com